Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Solo en ti, oh Señor, el amor que comparte y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh, Jesús, quiero amar como tú. Quiero amar hasta el fin como tú. Oh, Señor, dale vida, mi amor, por tu vida. Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio, oh fin, ganancial de la vida. Eres tú, luz de lucios de Dios, verdadero. Eres tú, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen! Para andar los caminos del hombre y amarme tu amigo. Eres tú, oh, cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz. Cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!